Música Vamos a decirlo, alca, alca, al carajo Música Tienen que ir de un desastre, amenaza total a la vida, a una posibilidad de mal. Música Buenas tardes, como todos los sábados, hace más de 10 años estamos aquí en Vision City Internacional tratando de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Ya vieron las imágenes de Hugo Chávez en Mar del Plata, año 2005, por supuesto que tenemos un informe sobre lo que fue esa cumbre de las Américas, pero una semana cargadísima. Tenemos segunda vuelta electoral en Haití con problemas, hubo elecciones en Belice, la reunión hoy entre China y Taiwán, los presidentes, primera vez desde 1945 cuando se reunieron nombres de la historia, Mao Tse Tung y Chiang Kai-shek, la marcha contra la violencia machista ahora en España, Colombia, el presidente Juan Manuel Santos pidiendo perdón por lo que pasó hace 30 años en el Palacio de Justicia. Tantos temas que, por supuesto, no podemos abordar todos estos, pero sobre China vamos a tener que hacer un informe. Exactamente. Seguramente. Lo que vamos a repasar hoy es las elecciones que hubo en Turquía, un país que se ha convertido en una clave para toda la región por la participación que ha tenido Turquía también en los acontecimientos en Siria, por esta guerra con los kurdos dentro del propio territorio y la posición de Erdogan, que pareció en un momento que se debilitaba y, sorpresivamente para algunos analistas, tuvo un muy buen resultado en estas elecciones, lo que logró mayoría absoluta. ¿Y cómo sigue este tema? La postura de Erdogan, el intento de reformas constitucionales para fortalecer el poder presidencial, una serie de elementos que vamos a poder ver en un informe que preparó la producción. Y una cronista privilegiada que estuvo ahí. Bueno, no sabía si quería hablar del tema, por supuesto. Después, cuando lleguemos a hablar de Turquía, voy a contar un poco del viaje. También, bueno, lo que fue el seminario en Rusia, donde se habló, por supuesto, muchísimo del tema Turquía, guerra, Siria, porque Rusia es un país, digamos, protagonista en este sentido. Así que vamos a hablar. Y también, no, entre los temas que no vamos a hablar hoy en profundidad, pero tal vez tratemos el sábado que viene, está también un anuncio de último momento. Raúl Castro, que está de viaje en México, acaba de anunciar que el año que viene, en el 2016, ya no va a estar en la presidencia de Cuba. No, llega hasta el febrero del 2018. Ah, perdón, 2018. 2018, exactamente. Y dijo que no iba a seguir en el... Así que es un tema también importante. Y bueno, ya que estábamos hablando de entrevistas, hicimos una entrevista a Saskia Sassen, la tuvimos acá también en otra oportunidad, ella es una experta en tema globalización, y sobre todo se centró en este caso en otro tema de gran importancia, que es el tema de los migrantes, la situación de los refugiados y los migrantes en Europa y en el mundo. Así que lo vemos un rato. Y esta semana se cumplieron 10 años de la derrota del ALCA, en el marco de la cuarta cumbre de las Américas en Mar del Plata. Sin la fuerza conceptual de aquel momento, ni la movilización popular que puso fin al ALCA, los países latinoamericanos, que el 5 de noviembre del 2005, enterraron aquella alianza de libre comercio, buscan hoy, a 10 años de ese pronunciamiento, reposicionarse y reagruparse en un contexto internacional diferente. Hace 10 años, durante la cuarta cumbre de las Américas de Mar del Plata, el presidente estadounidense George W. Bush, propuso el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, con el propósito de eliminar gradualmente las barreras al comercio y a la inversión, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, con excepción de Cuba. Se trataba, a grandes rasgos, de una extensión a todo el continente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Canadá, México y Estados Unidos, en vigencia desde 1994. Pero en el estadio de Mar del Plata, ante miles de militantes de numerosos movimientos sociales de toda América Latina, tras varios días de intensas negociaciones, tendientes a rechazar la propuesta estadounidense, el presidente venezolano, Hugo Chávez, decretó la muerte de la iniciativa. Fue el día de la icónica frase, Alca al carajo. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. La historia de esta resistencia, puede decirse, tiene un momento fundacional, cuando en diciembre de 1994, el creciente dirigente Chávez se reunió por primera vez en La Habana con Fidel Castro. Chávez trataba de lograr el apoyo internacional al naciente movimiento que lideraba entonces en su país. En aquel cónclave, ambos líderes aventuraron la idea de un continente distinto en medio de los gobiernos neoliberales de entonces. El proyecto del Alca se lanzó a la arena pública el 11 de diciembre de 1994 durante la Cumbre de las Américas en Miami. Pero fue en abril del 2001, cuando acaparó la tensión internacional durante la Cumbre de Quebec. En la ciudad canadiense, la reunión fue objeto de protestas masivas contra la mundialización económica de las empresas. De los 31 estados que participaron en la Cumbre del 2001, Venezuela, representada por Chávez, ya como presidente, fue el único en oponerse. Poco tiempo después, el presidente cubano Fidel Castro y Chávez se reunían para crear las bases de lo que hoy es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y la ALBA. Con el correr del tiempo, el ALBA creció de 2 a 11 miembros. Las intenciones estadounidenses de instaurar el Alca fueron una respuesta ante la mayor unificación de Europa, donde se estableció un bloque pragmático entre la Unión Europea y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, es decir, el conglomerado de naciones que entonces no podían ser miembros de la Unión Europea. Los países del ALBA, junto con Brasil y Argentina, fueron esenciales para la creación, en 2010, de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El nuevo bloque regional nació durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. Lo conforman un grupo de 33 países soberanos, que no incluye a Estados Unidos ni Canadá, y representan aproximadamente a 600 millones de personas. La oposición al ALCA también facilitó la Constitución de la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, la organización que, por ejemplo, defendió la estabilidad democrática de Ecuador y que también negoció la solución pacífica al conflicto entre Venezuela y Colombia. Como respuesta al histórico rechazo de Mar del Plata, Estados Unidos impulsó acuerdos bilaterales de libre comercio con varios países latinoamericanos. A los tratados que ya tenía con México y Chile, sumó acuerdos con Perú, Colombia y Panamá. Y terminó de poner en marcha un convenio en bloque con los países de América Central. Firmaron Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Además, Washington tegeó vínculos adicionales con México, Chile y Perú, los tres países latinoamericanos que también forman parte del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TTP, por sus siglas en inglés, que es el mayor bloque económico del mundo. Chile fue pionero en la región en buscar sociedades comerciales distintas a las tradicionalmente orientadas a Estados Unidos y Europa. Fue incluso una de las cuatro naciones fundadoras del acuerdo precursor del TTP, junto con Brunei, Nueva Zelanda y Singapur, mientras que México y Perú también buscaron aumentar sus exportaciones y atraer importantes inversiones provenientes de países asiáticos. Este nuevo bloque comercial abarca a 800 millones de personas y se estima que el acuerdo al que se llegó puede aumentar la actividad económica mundial en 200.000 millones de dólares anuales. Al momento de firmarse, en octubre de 2015, el presidente Barack Obama aseguró que con más del 95% de nuestros clientes potenciales viviendo fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que países como China escriban las reglas de la economía global. Y agregó que Estados Unidos debería escribir esas reglas abriendo nuevos mercados para los productos estadounidenses en un alarde frente a la creciente posición dominante del gigante asiático. Palabras que también constituyen una oposición a lo que planteó en 2005 Chávez. El mandatario venezolano dijo en aquellas históricas jornadas en la ciudad balnearia argentina que el ALCA lo que busca es consolidar el poder económico de las grandes transnacionales y de las elites que han dominado estos países durante mucho tiempo. Una amenaza que en muchos aspectos todavía está vigente. ¡Qué impresionante! Pasaron 10 años nosotros ya hacíamos el programa por eso al comienzo dije hace más de 10 años que estamos juntos y en ese momento hicimos el programa desde Mar del Plata con Alejandro Casanceu en el medio del viento teníamos que ver dónde armábamos el programa porque además no se sabía bien lo que se estaba discutiendo adentro no se transmitía en vivo ni siquiera nosotros teníamos acceso a los discursos. ¿Sabían que era un día histórico todavía? Claro, se percibía algo porque sí, se sabía que había oposición al ALCA que vale la pena recordar que en la década del 90 los documentos que circulaban eran confidenciales totalmente secretos. No había acceso a los documentos de qué significaba el ALCA y es interesante que en el informe se menciona a Barack Obama presidente actual de los Estados Unidos respecto de la amenaza entre comillas China respecto al comercio porque George Bush en esa cumbre de las Américas dice lo mismo nosotros tenemos que poder resistir a la amenaza china lo que pasa que lo que le plantean en ese momento desde el Mercosur que recordemos era Néstor Kirchner Tabaré Vázquez por Uruguay Duarte Frutos por Paraguay y Lula por Brasil más Hugo Chávez de Venezuela que no era parte del Mercosur decían que no que esto iba a favorecer principalmente a los Estados Unidos y recuerdo también porque estuvimos presentes con la televisión pública en la conferencia de prensa que dio Hugo Chávez que fue el único que habló a la noche el resto de los presidentes se fueron casi sin hablar Hugo Chávez en un pequeño hotel de Mar del Plata dio una conferencia de prensa donde contó lo que había pasado porque si no no nos enterábamos donde dijo que apareció Néstor con una espada blandiendo en ese estilo tan particular tan florido y frente a Alejandro Toledo presidente del Perú y ahí estaban Uribe y Fox dos presidentes de mucho peso eran de los 34 presidentes había o 33 no recuerdo exactamente cuánto porque Cuba no estaba incluido por supuesto todavía eran todos salvo estos cinco eran todos a favor del Alca o sea que realmente fue torcer el destino y peleándola peleándola con el presidente Panamá debe haber sido la cumple donde más comentarios y chimento digamos hubo posteriormente contaron acontecimientos eventos muy interesantes como por ejemplo digamos las tácticas que se daban los gobernantes que estaban en contra por ejemplo de Néstor Kirchner decirle a Hugo Chávez vamos a manejar el debate por ahí en algún momento yo te doy la palabra aunque no la pidas entonces vos mantén ahí la discusión mientras nosotros discutimos con el resto o vamos convenciendo se utilizaban el discurso de Chávez para seguir negociando con otros países tratar de torcer voluntades o por ejemplo lo que contaba en este documental que se acaba de estrenar también que escribió Martín Granowski nuestro compañero y colega Rafael Bielsa cuenta ahí que el primer borrador que hicieron del documento se lo envían a Condoleza Rice ya casi sobre el viaje de Bush y el propio Bielsa habla con Condoleza Rice le pregunta qué le pareció y la respuesta dice en una sola palabra dice que yo la traduzco así es horroroso y que después bueno siguieron las discusiones y dice que se escuchaban como un ruido de fondo ahí en las conversaciones y en un momento se acuenta y dice son las turbinas del avión ya están viajando estaban debatiendo cuando ya estaba el vuelo de Bush llegando a a la Argentina y además qué importante la movilización porque hubo realmente una movilización popular importante un estadio repleto ahí con el discurso famoso de Hugo Chávez Evo Morales que todavía era un dirigente sindical ya más conocido le hicimos una entrevista en las calles de Mar del Plata y estaba también Abel Prieto la elección del lugar tuvo que ver con eso claro porque originalmente se había previsto hacerla en Bariloche inclusive por razones de seguridad y posteriormente dijo no pero Bariloche va a hacer una cumbre aislada y sin participación popular se eligió Mar del Plata justamente porque se contaba con esta con esta posibilidad de que la movilización popular también reforzara la postura de rechazo al ALCA ahora a mí lo que me gustaría también pensar un poco a 10 años del ALCA es si se terminó eso o si puede venir el ALCA disfrazado de otras maneras porque en esto me parece que sirve mucho lo que dijo ayer la Presidenta de la Nación cuando comentaba las palabras de Prat-Gay ella decía esto no es nuevo esto tiene 200 años y es un pequeño grupo de porteños o una elite de porteños que busca de alguna manera usufructuar la riqueza de todo un país para sus propios beneficios y yo creo que en ese caso es lo mismo la idea del ALCA la idea de un comercio de todo el continente no es nueva en la Doctrina Monroe de 1823 América para los americanos ya estaba este concepto y puede llamarse Doctrina Monroe puede llamarse Congreso Panamericano de 1899 puede llamarse ALCA hoy puede llamarse TISA es el nombre que tiene el último tratado también secreto fíjate que no sabríamos nada de él si no hubiera sido porque Wikileaks publicó 17 documentos secretos hace un par de meses y se conoció que todos los puntos del TISA son exactamente TISA con S no con Z en el cual Uruguay casi casi firma afortunadamente no firmó este acuerdo tiene exactamente los mismos puntos que tiene el ALCA por ejemplo las constituciones nacionales pasan a valer cero las multinacionales tienen el mismo derecho que las empresas nacionales es decir es como el lobo y el cordero va a ganar siempre el lobo si hay algún cierre de empresa empleados en la calle o por ejemplo desastres ecológicos que las multinacionales cometen en un país esos problemas no se dirimen en el país ni según las leyes del país sino en tribunales internacionales como el CIADI en Estados Unidos para favorecerlos obviamente por supuesto las empresas nacionales por supuesto tienen que ser totalmente desechadas tiene que ser todo privado salud transporte telecomunicaciones finanzas etc entonces estamos viendo que obviamente después del no al ALCA afortunadamente nuestra región cambió de destino pero Estados Unidos no es que dice bueno muchachos si no están de acuerdo los respetos Estados Unidos sigue intentando nuevos tratados ha intentado la alianza del pacífico ha intentado con la alianza del pacífico es interesante porque sin manejarla directamente porque Estados Unidos no es parte de la alianza del pacífico el ALCA estaba diseñado desde Washington para toda la región la alianza del pacífico no aparece Estados Unidos son muy inteligentes porque se cuidan de mostrar cualquier vinculación con Estados Unidos Chile, Perú, Colombia y México pero si acordó acuerdos bilaterales con los países en libre comercio de manera de totalizar y de hecho Centroamérica prácticamente lo tiene y bueno y para finalizar esta idea de lo que se viene hay que tener en cuenta esto que Wikileaks se nombra como el triple T porque todos los nuevos acuerdos empiezan con la letra T en inglés en las siglas en inglés que es el TTP que es el Transpacífico es decir Estados Unidos hace acuerdos con ciertos países del pacífico y con ciertos países americanos que dan al océano pacífico con el fin de debilitar a China el Transatlántico con Europa con el fin de debilitar a Rusia y el que comenté recién el TISA que no tiene una locación regional en el cual pueden integrarse cualquier país y que tiene como fin finalmente este objetivo permanente de Estados Unidos que es digamos controlar las riquezas naturales y sobre todo desde la perspectiva geopolítica poder seguir siendo el país más importante del mundo fíjate vos que a la vuelta de una década de paso del neoliberalismo donde el neoliberalismo pasó por varias crisis y una crisis central la del 2008 donde se mostró la inviabilidad de ciertos ciertos argumentos ciertos principios que daba el neoliberalismo como para que mejorara y creciera más la economía que iba a ser un capitalismo integrador de todos en esa globalización bueno todo esto fracasó y sin embargo estamos frente a una nueva vuelta para volver a atar todos a través de este tipo de tratados a ese mismo modelo que en definitiva lo que está estableciendo es la disputa en quien va a ser el país dominante este argumento que citaba Pedro del peligro chino es un poco decir bueno tienen la libertad de elegir quien va a ser su país dominante y se ofrecen como Estados Unidos es que ahora es con más rivalidad porque digamos en el 2005 todavía China o los BRICS no tenían la importancia que tienen hoy me parece que el escenario que se les presenta es mucho más popular es decir que prevalecía en ese momento todavía el sentido de globalización el sentido de que la globalización resolvía y era el punto final hoy ya sin ese elemento lo que aparece en la disputa pero en base al mismo modelo el mismo modelo de dominación y de dependencia de los países periféricos con respecto a un centro también no porque estaba pensando en relación a lo que dice Rulo así como hay un ALBA que quiere contraponerse un ALCA también China está armando varios acuerdos y Rusia varios acuerdos con países vecinos que también de alguna manera confrontan este tratado traspacífico y el tratado trasatlántico ahora pensemos que esto no es algo abstracto porque tal vez algunos nos escuchan y no les termina de quedar claro podríamos hacer programas completos con ejemplos bien perdón programas completos con ejemplos bien concretos respecto de estos acuerdos a mí me viene a la memoria dos uno México Estados Unidos y Canadá que ya tienen un tratado libre de comercio y donde muchos campesinos mexicanos han sido desplazados porque llega el maíz más barato de Estados Unidos y subsidiado que siempre es algo que tenemos que recordar y el otro caso que para mí es el tal vez más emblemático es el caso de Haití cuando el propio Bill Clinton esto lo mostramos nosotros en la televisión pública pidió perdón porque ellos con la protección que le dan a sus productores de arroz en Estados Unidos inundaron el mercado haitiano y destruyeron por lo menos una gran parte de la industria arrocera del país más pobre de la región que antes tenía un cierto equilibrio y podía sobrevivir con el arroz producido en Haití pero llegaba el arroz más barato de Estados Unidos y claro los competidores locales no pueden competir con arroz más barato que llega de Estados Unidos con empresas además que son poderosísimas y que marca ese desequilibrio claro y no estamos hablando de cualquier cosa como bien decís estamos hablando de la seguridad alimentaria se conoce como seguridad alimentaria es decir México era un país que antes del nafta podía garantizarle a sus ciudadanos comer hoy no puede garantizarle a sus ciudadanos comer porque tiene que importar la comida entonces depende de que otro país se la venda y dicen que en el 2030 el 80% de la comida en México va a ser importada es el país que creo que tiene el consumo per cápita más alto del mundo de Coca-Cola no sé si está actualizado pero hace unos años esto era así también de una empresa bueno estadounidense bueno yo tengo acá un libro justamente que tanto estábamos hablando también con testimonios de Eduardo Barcelona se llama Alca la batalla que Estados Unidos perdió en Mar del Plata de Editorial Octubre y es muy interesante parecido en cierta medida como el documental de Granowski porque tiene documentos tiene diálogos tiene testimonios sobre todo del que en ese momento era Canciller Jorge Tayana y que conoció muy por dentro el proceso de negociación y saludamos a nuestro amigo Félix Taylor hola Félix Taylor renovado renovado por supuesto ¿cómo les va? buenos días bueno hoy estamos hasta las 13.45 atención 0800 444 1777 y 4535 0709 los teléfonos para comunicarse recuerden que lo pueden hacer a través de la red social Facebook yo veo Visión 7 Internacional o si lo prefieren también a través del correo electrónico v7inter arroba gmail punto com Félix Taylor le puedo hacer una pregunta en el programa anterior un llamado que interrumpió nuestro programa pero más allá de eso ahí parece que preguntaban ¿es verdad que usted inició una carrera de cantante de folclor? no, no no, folclore no no, está equivocado como siempre da información errónea usted Pedro le dijeron que era de folclor no, no, bueno le informaron mal tiene que ir a las fuentes y preguntar a quien corresponde como buen periodista debería saberlo voy a averiguar Taylor voy a averiguar bueno, me parece muy bien Javier, mire hablando de esto Javier y Victoria se comunican desde Córdoba y le desean un feliz cumpleaños a Pedro y los felicita por el programa bueno, le paso a pedir no, en realidad el cumpleaños de Pedro fue el jueves y feliz cumpleaños a Félix Taylor también sí, que fue el martes también cumpleo Taylor así que estamos de cumpleaños casi no, no trajo nada Pedro porque la última anécdota que tiene cuando trajo una torta se le cayó al piso y no quiso traer nada Claudio Claudio se comunica desde Mar del Plata y dice si pueden ver algunos en algún lugar los programas los primeros programas de Visión 7 Internacional de hace 10 años ¿pueden Pedro? pueden buena pregunta se lo trasladaremos a nuestros archivos a la producción estamos en eso lo que pasa yo les voy a contar una infidencia Pedro Brieger saca todos los videos que hay viejos de Visión 7 Internacional porque nunca le pega ninguna entonces dice después se va a dar cuenta que digo una cosa por otra la incógnita es verdad no le pegamos a la incógnita porque usted no da buenos datos ahí está pero escuche fíjese preste atención Pedro vamos con la incógnita del día les vamos a dar algunos datos de un personaje y ustedes nos tienen que decir de quien se trata nuestro personaje de hoy fíjese nació en Torre la Vega en España en el seno de una adinerada familia hispano-inglesa a los 20 años se trasladó a Madrid para estudiar ingeniería trabó amistad con Ramón del Valle Inclán y otros escritores de la generación del 98 ¿quién es nuestro personaje de hoy? 0800 344 1777 y 4535 0709 primera pausa en el programa de esta tarde que recuerden está hasta las 13 y 45 y les adelantamos los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques elecciones cruciales en Turquía tras recuperar la mayoría parlamentaria en los comicios legislativos el presidente Recep Tayyip Erdogan da un nuevo impulso a su objetivo de reformar la constitución y además entrevista a Saskia Sassen experta en globalización la prestigiosa socióloga holandesa analiza las causas y consecuencias de la crisis migratoria en Europa todo esto y mucho más se lo contamos como siempre luego de la pausa aquí en Visión 7 Internacional 10 años ya volvemos